¡Muy buenas noches, Beneliders! Bienvenidos a Mejor Así con Benelit. ¿Cómo están? Ojalá que muy bien. Y si no, no te preocupes, que estoy segura, este programa te va a cambiar la rutina, te va a cambiar el lunes, va a hacer que te contagie de energía, de experiencia, de anécdotas, de conocimiento. Bueno, pues ya sabes que hay mucho que platicar en Mejor Así con Benelit. Yo soy Karen Cortázar, les doy la bienvenida a los que están vía Facebook Live y también a aquellos que nos están escuchando en Benelit Radio, la radio del buen líder. Conéctate a través de radio.benelit.com y así de fácil no te pierdes toda la información que tenemos para ustedes. La verdad es que hemos tenido aquí en Mejor Así con Benelit invitados a nuestro director general, Benelit, experiencias, bueno, conocimiento, tips, libros. Hemos dado un sinfín de recomendaciones para que tú te quedes contento y bien preparado en casa y sobre todo para que lo pongas en práctica. Pero hoy estoy muy contenta porque tengo aquí en este programa especial para ustedes, no a uno ni a dos, a cuatro invitados, cuatro Benelit. Que bueno, miren, ya ahorita los van a conocer, ellos nos van a contar su historia de vida y ellos también te van a decir por qué Benelit es un estilo de vida diferente. ¿Y qué crees? Ese es el tema. Bienvenidos a Mejor Así. Esto es Benelit, televisión y radio en línea, desde la ciudad de Puebla, Puebla, calle 23 Oriente, número 405A, Colonia El Carmen, código postal 72530. Comuníquese con nosotros en nuestro conmutador al 222-211-1253, producción audiovisual 222-154-35 y en contacto arroba benelit.com. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Todos los beneficios para tu salud al alcance de tus oídos. Esto es Benelit, televisión y radio en línea. Somos una empresa 100% mexicana. Cuando pensamos en el tema, un estilo de vida diferente, pues sí dijimos, bueno, ¿a quiénes invitamos? Y la verdad es que tenemos muchas experiencias, conocemos a muchas personas, pero qué mejor que aquellos que con los años que llevan aquí en Benelit, las anécdotas, los primeros pasos, los tropezones también, pues puedan contar por qué han cambiado esta vida, por qué de pronto ya llevan un estilo de vida bien distinto a lo que era tal vez hace 7 años, o 5 años, o 4 años atrás. Les voy a presentar a los invitados. Les digo que somos 4. Bienvenidos. Voy uno por uno, pero los voy a presentar así como a grosso modo y cada uno que nos vaya contando después su historia de vida, ¿verdad? Tenemos por aquí a Javier Medrano, bueno, ya 7 años y medio, fundador, vivo, presente, manifestándose aquí en Benelit. Javier, bienvenido. Gracias, Karen. Estoy feliz de estar con ustedes. Y sí, me tocó ser de los iniciadores, así es que soy de los sobrevivientes. Muy bien. Desde Colima también tenemos aquí a Carmen Tavares, que lleva 6 años también en Benelit. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Ay, súper. Obviamente, nuestra querida Ale Moreno Poblana, que también ya está con nosotros, lleva pues ya varios años, 4 años en Benelit, ¿cierto, Ale? Sí. Bienvenida. Muy feliz de estar otra vez aquí contigo. Ay, gracias. Y desde luego nuestro director general, Daniel Escudero, de toda la vida, nuestro consentido de mejor así con Benelit. Dani, ¿cómo estás? Bien, también soy de los pioneros. Eso. Como dato curioso, dice, ¿no? A ver, cuéntenos, ¿con quién comenzamos? ¿De qué lado? A ver, Javier, vamos contigo. Cuéntanos un poquito a todos los Beneliters, pues, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó este estilo de vida? ¿Qué era antes, Javier? Imagínate, Karen. A ver, cuéntanos. Dos carreras profesionales y literalmente terminé de payaso. Entonces, cuando llega Benelit a mi vida, trabajaba como payaso profesional. Y yo lo que estaba buscando era algo diferente que me permitiera tener tiempo para mis hijos, para mi esposa. Porque la mayoría de las personas, el común denominador es, salgo temprano de casa, regreso tarde, cansado, y esa no convivencia con la familia, ¿qué provoca? Pues, que haya roces, que ya no haya convivencia, que todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Y qué crees? Esa era nuestra realidad. Entonces, lo que buscaba era algo distinto. Llega Benelit, me enamoro del concepto, y comenzamos a desarrollarlo al principio con complicaciones, porque no tenía tiempo, tenía una agenda muy saturada, entonces no tenía tiempo para hacerlo. Y poco a poquito fuimos desarrollándolo, paso a paso, construyendo, al grado de que en 2016 me quito la peluca, me quito los zapatones, comienzo a vivir este estilo de vida diferente. Yo sé que interrumpir es de lo peor que se puede hacer, pero lo estoy haciendo, perdóname. Pero ahorita acabas de decir algo muy importante. La mayoría de la gente siempre me pregunta, ¿pero cómo lo haces si no tienes tiempo? Y tú acabas de decir un punto muy importante. Por favor, que te escuchen qué hiciste sin tiempo para que hoy vivas al 100% de esto. Lo primero que hice fue tomar una decisión. Si no tomas la decisión, no pasa nada. Claro. Debes tomar la decisión. Todo el mundo tiene ganas, pero no toman decisiones. Cuando tomas la decisión, haces lo que sea necesario para... Entonces, en mi caso, lo que hice fue grabar videos. Ok. Porque a través de los videos podía llegar a mis socios y darles la información, entrenarlos, porque yo no podía estar ahí con ellos. Oye, esto hace siete años. Hace siete años. Más o menos. ¿Qué tal? O sea, súper bien. Gracias a esos videos, llegué a muchas personas a nivel nacional, no solamente en mi ciudad. Yo los hice pensando en mis dos o tres socios que estaban en ese momento. Y gracias a eso, se pudo desarrollar más fuerte. ¿Y de qué hablabas en los videos? Pues, ¿de qué se imaginan ustedes? ¿Qué es Benelit? ¿Cómo funciona? ¿Y qué te ofrece? Simple. Y además, fíjense, qué importante. Te voy a hacer una confesión bien fuerte. Hace siete años, yo no hacía tanto redes sociales y me dedico a esto de la comunicación. Entonces, pienso en cómo estaba esto de los videos hace siete años y que tú, en lugar de tenerle el miedo, decir, uy, es que eso no es para mí, ay, a ver si funciona. Tú te lanzaste, Javier. Así de fácil. Fui bailarín muchos años. Y como bailarín, nuestro maestro nos decía, ante la necesidad aparece la creatividad. Entonces, yo tenía una necesidad y mi necesidad era estar con mis socios, enseñarles lo que estaba aprendiendo y que ellos a su vez se pudieran duplicar. Así que en mis primeros videos yo no salía, no salía a cámara. Los grababa, los hacía en PowerPoint, grababa el audio. Era todo un rollo porque utilizaba como cuatro programas diferentes. Uno para audio y luego el de las diapositivas. Claro. Yo grababa todo. Era un rollo. Le dedicaba mucho tiempo. Y obviamente los textos, la voz y todo, era tembloroso. Decía unas cosas por otras a veces. Normal. Normal. Sin embargo, fue una herramienta espectacular. Y muchos socios, que inclusive ni siquiera son de mi organización, llegaron a Benelit gracias a esos materiales. ¡Qué increíble! O sea, el miedo no te detuvo. ¿Puedes repetir la frase ante la necesidad? ¿Cómo es? Sí, cuando existe la necesidad aparece la creatividad. ¡Qué bello! Ahora, entonces, de pronto dijiste, le voy a entrar a Benelit y empezó la aventura. ¿No? Claro. ¿Anteriormente te habías dedicado a la industria de red, Javier? Sí, conocí a las redes de mercadeo y en todas. Se trataba de un producto extraordinario, milagroso, que sacaba a los muertos de las tumbas. Sí, sí. Que te hacía volar hasta Marte, etcétera, etcétera. Pero nadie me enseñaba el concepto de la esencia. Hasta que escuché un video con una voz de alguien que me enamoró del concepto. Ok. Daniel Escudero. ¡Basta! ¡Detente, Javier! Porque yo me enamoré del concepto, del mensaje. Yo ni sabía quién era. Yo escuché la voz nada más, el mensaje. Ok. Eso me enamoró. A mí no me enamoró ni el producto, ni la empresa. La empresa iba iniciando. Así es que, ¿qué trayectoria? ¿Qué? Nada. Era el concepto. ¡Guau! Imagínense, eso hace siete años. Y bueno, por algo, Javier, pues es uno de los líderes destacados aquí en Benelade. Muchas gracias, Javier. Ahorita vamos a seguir exprimiendo todo ese conocimiento. Pero yo también sé que, obviamente, uno en este camino, si se avienta a hacer algo, pues si tienes una buena compañera o un buen compañero de vida, las cosas fluyen mejor. Entonces, Carmen Tavares, cuéntanos, ¿quién es Carmen? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste cuando Javier llegó y te dijo Benelade? ¿Y tú qué? Cuéntanos todo como tú lo viviste. Ya se saben todas las historias. No, para los que estamos descubriendo esto. Cuéntanos. Mira, voy a hablar así un poquito rápido de lo que es la historia de nosotros, porque yo sé que muchos ya la conocen y no los quiero aburrir, ¿verdad? Pero en un principio yo no estaba de acuerdo en que él volviera a retomar las redes de mercadeo, porque... Y ahorita Daniel se desvaya. Ya, 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 ya. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido muchas pérdidas económicas, gracias a las redes de mercadeo, por no hacer las cosas bien, por no dejarnos guiar, por no dejarnos, por más bien por no querer aprender, ¿no? Por querer hacer las cosas de alguna manera como creíamos que funcionaban. Ok. Como dicen por ahí, a la vieja escuela, ¿no? Entonces, yo no estaba de acuerdo, estábamos así bajo cero. Y obviamente cuando en tu relación pasan este tipo de situaciones, todo comienza a tener un declive en tu vida, ¿no? Y sí estábamos mal en ese aspecto. Claro. Entonces, obviamente yo no quería, pero para nada que él se volviera a involucrar. Lo hizo, pues obviamente, pues no soy su mamá, no me iba a pedir permiso. ¿Permiso de quién? Ajá. Sin embargo, cuando lo hace, yo era así como que, ay, ¿qué les digo? O sea, sí me molestaba muchísimo. ¿Por qué? Porque yo lo veía como un gasto, yo no lo veía como una inversión. Claro. Estar aquí y hacer redes y estar en esta industria, claro que tienes que invertir. O sea, independientemente del dinero, también inviertes tu tiempo. Entonces, yo decía, ese dinero nos hace falta en casa. Y esa era mi molestia. Ok. Porque yo trabajaba todo el día, a mis hijos me los cuidaban, él en su actividad de payaso, y aparte, queriendo emprender. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, la situación si era así como un poco crítica, no los voy a hacer llorar, ya terminé. Ajá. Y todo. Pero creo que pasó como un año más o menos, y yo veía que él realmente estaba aprendiendo, estaba evolucionando. Ok. Y comenzaba a generar un ingreso que ya se mantenía. Entonces, ese ingreso, a pesar de que era poquito en realidad, pero era un ingreso sólido. Sí. Que llegaba, empezó a llegar mes tras mes tras mes. Y dije, guau. O sea, como que ya la cosa se está poniendo bien, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, diría Daniel. Carmen, ¿cuáles son los cambios que viste en Javier? O sea, ¿qué fue lo que...? Porque me imagino que, pues obvio, imagínate, compañera de toda la vida, y de pronto dices, otra vez me sale con esto, ¿no? ¿Y qué hizo que un día te despertaras y dijeras, ah, caray, algo se ve distinto? ¿Cuáles fueron estos cambios? Se veía más guapo. Mira, como bien lo dijo él, gracias a una decisión, porque en realidad así fue, o sea, si él no toma esta decisión, realmente no pasa nada. Después, yo veía en él que aunque de repente no ganaba dinero, o sea, esa pasión que le pone a las cosas, eso era lo que yo decía. Te convenció. Es que, ¿cómo? O sea, no ganas dinero, pero súper motivado y apasionado por hacer los videos, por ayudar a las personas que a veces ni siquiera eran de su red. Ay, guau. Entonces, la convicción que él tiene, y que en ese momento yo vi a través de su pasión, fue lo que me fue enganchando a Benelate. ¿Y cuándo, o qué pasó en ti? O sea, en Carmen, ya dentro de ti, que dijiste, bueno, yo tengo que despojarme de esto para entonces entrarle a Benelate. ¿Cómo fue el proceso ya en ti, Carmen? Ok. Bueno, yo sí me enamoré de los productos. Yo conocí Bennecaf y me enamoré de Bennecaf y lo empecé a consumir. Ajá. Entonces, ahí fue donde ya me escribí. No hacía nada, simplemente lo consumía, pero me empecé a conectar a las llamadas de liderazgo con Daniel. Claro. Me empezó a hacer como un clic, toda la información que él nos comparte y que nos compartía en ese momento. Yo ya estaba como comenzando a trabajar en mí, en trabajar esta parte de la seguridad, de la confianza, porque no era capaz ni de nada. O sea, era... Como Ale nos había contado, ¿no? Que no, yo antes no hablaba, ¿no? Y es que no me gusta hablar y qué le voy a decir a la gente, ¿no? Claro. Prácticamente no hablaba nada, muy introvertida, muy seria. Bueno, soy seria, es mi personalidad, pero literal, no hablaba. Entonces, me sentía como con muy baja autoestima. Ok. Ok, qué interesante. Y ahí es cuando yo comienzo a trabajar en mí. Claro. En todo este... Crecimiento. Que está como un boom del empoderamiento de la mujer. Claro. O sea, es totalmente real cuando tú realmente quieres aprender y quieres crecer y quieres evolucionar y realmente te quieres transformar. Ahí yo dije, yo voy pa'lante. Y Javier siempre me ha apoyado en todo. O sea, siempre... Wow. Si tengo miedo en algo o no lo quiero hacer, siempre está a un lado y me dice, hazlo, ¿qué pasa si te vas a equivocar? No pasa nada. La experiencia se queda. Vas a aprender. Claro. Entonces, es una parte importante en mi vida porque creo que si no fuera mi compañero de vida, no fuera quien soy ahorita también yo. Wow. Eso es fundamental. Qué increíble. Y además, ya vayan cachando, por favor, Beneliders. Exacto. Vayan cachando, por favor, porque al final requiere de una transformación, ¿no? Y probablemente cuando uno está tan manipulado, viciado, ya metido en la carrera de la rata, que lo hemos dicho, en el sentirte no merecedor, traes este discurso interno y tienes que despojarte para darle la bienvenida a este nuevo estilo de vida, ¿verdad? Ale, ¿quién es Ale? ¿De dónde venía? Cuéntanos rápidamente a todos los Beneliders. Mi planeta estalló. Por eso caí aquí con ustedes. No se crean, no se crean. Mi historia con Benelit inicia por los productos. Yo estaba buscando una solución para una cuestión de salud. Claro. Muy fuerte. Había una persona que estaba haciendo esto como un negocio y sí me interesaba hacer dinero. Sí, claro. Lamentablemente en aquel momento, estoy hablando hace casi cinco años, mi mentalidad era estira la mano cada quincena, estira la mano cada mes y yo tenía un empleador para el cual trabajaba y yo confié en que las cosas iban a moverse. ¿Qué es lo que ocurrió? Un buen día, pues, te quedas con la mitad de tu sueldo y después te quedas con esa mitad, otra mitad de tu sueldo y empecé a hacer galletas, empecé a la parte creativa, pues necesito ver cómo genero dinero porque la persona que estaba en Benelit no supo guiarme. Quizás no me dio toda la información, porque a veces pasa, no toda la gente tiene esa pasión, esa entrega, esas ganas de querer enseñarle a las personas o simplemente no conocen. ¿Quién era? No, no diré. ¿Daniel? No, no. No diré, no diré. No, pero aquí abajo en comentarios les ponemos. No, no es cierto. ¿Qué es lo que ocurrió? Como historia breve, en cuatro años perdimos una casa, perdimos nuestros vehículos, hemos cambiado dos veces más de casa, estamos ahora viviendo en una casa que es rentada, no es nuestra, pero estamos viviendo el sueño, porque en algún momento, cuando yo escuché por primera vez el modelo de negocio de Benelit, lo escuché de Daniel, no era en la oficina que tenemos ahora en Puebla, sino en otra, y fue esa idea de la semilla, ¿sabes? Claro. Y todo lo que podía proyectarse en función de eso. Yo sabía que era ignorante, lo sabía, y sabía que tenía que buscar con quién. Y no desistan, busquen un mentor, no importa si está en tu red, si está en otra red, no importa, busca a la persona correcta, yo tengo a la persona correcta. Y me ha llevado de la mano, esa es la razón por la que en verdad me levanto con mucho entusiasmo. Mis hijos repiten las frases de las capacitaciones, que pues mi mentor está acá. Y otro super maestro del cual me nutro, pues es acá. Y yo sé que parece guayabazo, pero no es así, no es así, es la realidad. Cuando te dejas guiar, todo cambia. Claro. Tu entorno, cambia tu mentalidad, el ambiente familiar, y ya no importa en dónde vives. Ya no importa qué es lo que tienes en este presente, porque estás construyendo el futuro. Y esa construcción es todos los días, todos los días, no desistir. Y ese entusiasmo, esa creatividad, hace que en verdad te enfoques en videos, en audios, en ayudar a las personas, en generar material para que los demás puedan duplicar esto. Y estoy feliz. Ha sido una trayectoria compleja, pero estoy donde debo de estar. ¡Ay, qué bello! Daniel, ¿cómo te sientes al respecto? Con todos estos comentarios. Antes de irnos a un corte. Me está explotando la cabeza, así de que ya se me infló. Mientras no explote tu planeta. ¿Verdad? Ah, dame. No, porque estamos todos ahí, ¿no? Sí, no, basta. Pues sí. Hermoso, hermoso. Sin palabras. Sí, hermoso. BeneLeaders, la verdad es que lo que yo estoy notando en este momento es que nuestros invitados hicieron un cambio interno. Desde luego, este cambio les trajo Beneleid, les trajo esta oportunidad también. Y después viene algo que es un salto de fe. Y es fe porque saben quiénes son, cuáles son sus herramientas, qué es lo que tienen hoy por hoy y cómo eso, su creatividad, como lo que mencionaban, va a hacer que más adelante haya un futuro. Vamos a seguir platicando con todos ellos. Si ustedes tienen preguntas, sugerencias, comentarios, anécdotas, todo lo que quieran que, pues aquí nuestros invitados estén contestando, escríbelo ahora en comentarios, por favor, nosotros vamos a un corte y continuamos en Mejor Así con Beneleid. Hola BeneLeaders, ¿cómo están? Yo soy Karen Cortázar y paso como cada semana a invitarlos para que no se pierdan Multimillennials a través de Beneleid Radio, la radio del buen líder. Esta semana tenemos un grandioso tema. Seguro te han dicho muchas veces, oye, tienes que salir de tu zona de confort, oye, te hacen falta habilidades para expandir tus fronteras. No tienes ni la menor idea de lo que están hablando. Bueno, el tema de este martes es cómo tomar riesgos. ¿Es cierto que es importante hacerlo? ¿Qué es lo que dicen los expertos y la ciencia al respecto? Bueno, de eso vamos a platicar este martes a las 12 del día y si te pierdes el espacio completamente en vivo, recuerda que el martes a las 8 de la noche es la repetición de Multimillennials. Y ya de paso, quédate a escuchar todo el día porque en Benelite Radio tenemos una barra programática para ti completamente en vivo y sobre todo de distintos temas para darte las herramientas que tú necesitas y ser un gran líder, por ejemplo, desde audiolibros hasta tips, notas, deportes, bueno, eso y experiencia también de los Benelíderes, todos aquellos que ya son socios de Benelite. Consume nuestras redes, estamos como Benelite de sitio oficial México. Yo soy Karen Cortázar y recuerda, te espero esta semana en Multimillennials. Benelíderes, ya saben por qué es importante que consuman nuestra red, así que métete a todas nuestras plataformas, estamos compartiendo para ti siempre muy buena información. Nos encuentras como Benelite de sitio oficial México a través de Facebook, como mejor así con Benelite todos los lunes, ¿verdad? O también contenido extra en Instagram, ya nos sigues, hacemos pequeñas cápsulas ahí donde te platicamos un poco de lo que está pasando en Benelite Radio. Ahora bien, si tienes cosas que hacer, llamadas, agenda, lo que tú quieras, nosotros te acompañamos también con Benelite Radio. Solo tienes que escucharnos a través de la página radio.benelite.com y así de fácil vas a enterarte de audiolibros, meditaciones, tips, grandes programas y bueno, si de casualidad quieres echarle algún vistazo otra vez a algún tema, tenemos un canal en YouTube, así nos encuentras. Benelite, sitio oficial México, danos like y comparte todo este contenido para que más personas pues se vuelvan Benelíderes, ¿verdad? Y bueno, por si esto fuera poco, jueves, agéndelo, jueves en punto de las 9 de la noche, beneficio para tu salud con el doctor Raúl Loaiza a través de Zoom también, el viernes, anótelo, también presentación de negocio a las 9 de la noche con todos nuestros líderes, qué increíble, ¿no crees? y los domingos tenemos la llamada de liderazgo junto a Daniel Escudero, nuestro director general y hoy, claro, estoy bien contenta, ¿por qué? Porque estamos hablando de este nuevo estilo de vida, de este estilo de vida diferente que te trae Benelite, ¿no? Como el pasado que ya hemos recorrido y que dices, ya estoy cansada, ya quiero tirar toda esta malestar, esta rutina, esta pesadez, ¿qué cambios hay que hacer? Ya lo platicamos con estos líderes, pero bueno, ahora vámonos a este presente, Javier, Carmen, Ale, para aquellos que se van uniendo, Daniel, nuestro director, cuéntenos un poquito de cómo están construyendo hoy a través de su estilo de vida su futuro. Carmen. Ok. Bueno, nosotros ahorita lo que estamos haciendo, estamos 100% enfocados a Benelite, en mi caso personal, no comenté anteriormente, pero yo era empleada, hoy por hoy ya no soy empleada desde hace cinco años, entonces dispongo de mi tiempo, por así decirlo, a lo que me conviene, ¿no? Yo decido en qué lo invierto y el día de hoy te puedo decir que tenemos las herramientas necesarias para ayudarte a ti que nos estás viendo y si el día de hoy nos ves por primera vez, pues bueno, estás en el mejor lugar, estamos para ayudarte, estoy para ayudarte a ti porque en lo personal me he preparado, creo que ya, no creo, estoy lista para ayudarte a transformarte, a que vivas realmente este estilo de vida porque estar en Benelite no solo es ganar dinero, no solo es tener una cuenta, una cuenta en el banco con dinero todas las semanas, todos los miércoles porque nos pagan los miércoles, va mucho más allá porque aquí si tú quieres puedes dejar una huella, puedes trascender, eso es lo que queremos hacer contigo, eso es lo que, lo que quiero hacer contigo si estás aquí por primera vez, ayudarte a que te transformes desde cero hasta donde tú quieras llegar porque estamos aquí para aprender y también desaprender todo lo que no nos sirve y toda la basura que tenemos en nuestra cabeza, 100%, entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos regando la semilla todos los días con que, con toda la información que nos comparte Daniel Escudero, con el sistema que tenemos de entrenamiento, con los libros que leemos, hay muchísima información aquí que puedes implementar no solo en tu negocio sino también en tu vida diaria, entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Me quedo con todo lo que dijiste pero sobre todo el desaprender, el arte de soltar aquellas creencias que te están limitando, que ya son obsoletas, hábitos, que ya, ni te das cuenta, ¿verdad? Ya te paras y en automático haces lo que sea pero no es productivo ni te genera ni te deja avanzar y tienes que desaprender todo esto, ¿verdad? Muchas gracias Carmen. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rutina? Por ejemplo, un lunes o un martes. Bueno, aparte de, mira, no soy muy madrugadora honestamente, si me tengo que levantar temprano, claro que lo voy a hacer, ¿no? Pero no soy de levantarme a las cinco de la mañana. No, o sea que, está bien. Sí, me levanto y me pongo a leer, siempre estoy en constante aprendizaje, siempre estoy leyendo, todo el tiempo estoy haciendo meditaciones durante el día, dos, tres, pero así súper disciplinada, entonces, me conecto al sistema, estoy al pendiente de si tengo que ir a la oficina, alguna presentación, en fin. Creando constantemente. Así es. Javier, tu turno, cuéntanos tu rutina y cómo estás construyendo hoy por hoy tu futuro con Benelate. Me gustaría mucho enfatizar, más que lo que estoy haciendo para construir el futuro, es cómo vives ese estilo de vida diferente. Súper, adelante. Porque, ¿sabes? La diferencia existe en lo que hacemos todos los días. Las personas se despiertan cuando suena la alarma porque tienen que tomar el transporte público, calentar su automóvil para llegar a su trabajo. Claro. Porque tienen que, imagínate tener la maravillosa oportunidad de levantarte, como dice mi esposa, a la hora que tú quieres. Qué rico, la libertad. La libertad, simple y sencillo. Observo en Colima a las personas. Los martes, por ejemplo, los martes, nos levantamos, desayunamos y vamos al tianguis y en el tianguis observo puras señoras. Sí. Y puras señoras adultas haciendo compras en el tianguis. Y compras fruta y verduras frescas, naturales y observo que la gente anda corriendo todo el tiempo y nosotros muy tranquilos compramos lo que necesitamos. Regresamos a casa, desayunamos con nuestros hijos. Qué bello. Tenemos hasta jugar con el perro. Wow. En la tarde, en el día, bueno, en mi caso estoy dando seguimiento a través de WhatsApp que generalmente es el que utilizamos como herramienta para estar cerca de todos los socios a lo largo de todo el país dando presentaciones por Zoom, atendiendo sus necesidades, etcétera, con la maravilla, la increíble oportunidad de ser dueño de tus decisiones en el día. Lo que vas a hacer y no una rutina. Exacto. Eso marca una gran diferencia en el día a día. Ni siquiera son cosas extraordinarias. Oye, o sea que, o sea, a ver, momento, en nuestro planeta aquí en Benelit, todos los días es domingo. O sea, todos los días es ese día tan mágico. No, el sábado. Creo que sábado es como más rico porque tienes el colchón del domingo, ¿no? Entonces, el sábado estás bien de buenas, feliz, prácticamente. Sí, es maravilloso porque la industria del mercado en red, Benelit, con los beneficios tan grandes que tiene y la información te permite apalancarte para acumular los resultados y que se mantengan. Y toda la gente ¿qué hace? Hoy trabajo para cobrar mañana y mañana vuelvo a trabajar para cobrar pasado mañana y ahí se están yendo. Y así se les va la vida. Cierto. ¿Qué tal si hoy te enfocas, trabajas, desarrollas, pones a jugar un sistema que ya existe, ni siquiera lo vas a hacer tú, ya existe. Un sistema hecho, lo pones a trabajar, trabajas duro compartiendo información, ese es el trabajo duro, haciendo amigos, viajando, divirtiéndote y ese esfuerzo se empieza a acumular ese resultado al grado de que llegue el momento donde disfrutas tu día a día. Lo disfrutas, lo vives realmente y no que salgas corriendo a hacer una cosa y otra y desafortunadamente también dentro de esta industria hay personas que viven como si trabajaran. Todos los días se levantan en una hora y andan como, les digo, los veo como demonios de Tasmania, suben, bajan, y pocos retienen porque muchos, la gran mayoría, no utilizan un sistema. Benelite Radio es un sistema. Claro. La llamada de liderazgo es un sistema, se queda grabado porque no utilizar la liga para decirle a tu socio escucha esto. ¿No? 100% claro. Porque eso te va a ayudar a crecer tu producto más importante, el más valioso que eres tú, tu mente. Y si eso lo entiendes y lo llevas a la práctica, comienzas a vivir esa realidad distinta a la que hace todo mundo. Cierro diciéndote una frase facilita. Claro. Observa lo que hace la mayoría y tú haz lo contrario. Y eso estamos haciendo aquí, lo contrario. ¡Qué bonito! Y yo me la voy a tatuar. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Ale, cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy por hoy? Tu estilo de vida ahora que ya es distinto. ¿Cómo está construyendo tu futuro? Platícanos. Estoy en la carrera de los 24 meses. O sea, aquí hay una carrera de 24 meses y así es como lo plantea nuestro director. Dos años y trabajar todos los días enfocarme todos los días, leer todos los días. Yo me levanto temprano todos los días. Me gusta levantarme temprano. Hago las meditaciones, hago mi ejercicio, soy muy consciente, ya soy muy consciente de lo que como y también soy muy consciente de cómo alimento mi cerebro, qué es lo que estoy metiéndome. Claro, claro. Porque eso lo observan en mi casa, lo observan también mis socios y es importante que nosotros en este afán de compartir el mensaje, si es correcto se hace, si no es correcto no se hace, seamos ese ese rol model, ese modelo a seguir, esa persona que puede trascender y a mí me gusta compartir la información, me gusta observar cómo familias van cambiando, van votando y a lo mejor por mi historia de vida, por lo que yo he pasado, evito que pierdan su patrimonio, que tomen una mala decisión y hagan esto de una manera inteligente porque uno puede tomar decisiones y hacer cosas sin pensar y hacer este negocio requiere enfoque, requiere mucha energía, requiere que en verdad la pasión esté a flor en plan. Wow, o sea, y ya tal vez como de forma más concreta, pues como dices, te levantas, meditas, lees, llamadas, ¿qué crees? Llamadas, hago videos, tengo un podcast, apoyo a mis socios, hago material, tenemos además distintas maneras de compartir el conocimiento porque si lo consigues afuera es carísimo y tú tienes una plataforma educativa aquí, impresionante y es gratis, viene con tu membresía, es parte de ser, este equipo de ser Benelate, entonces hay que nutrirlo con nueva información, con estar al pendiente, qué es lo que necesita cada persona y sobre todo aprender a escuchar, cuando escuchas qué es lo que necesita cada socio, estás en una posición de poder brindar una solución adecuada. ¿Qué tal? Definitivo, estoy de acuerdo con todos ustedes. ¿Qué hable Daniel? ¿Qué hable Daniel? Daniel, hola, sí, no, perdónanos, Daniel. Sí, no, está bien, está bien. Yo me siento como, ya saben, niña así en el parque, guau, guau, entonces sí, pues sí, descubriendo todo. Daniel, cuéntanos, tú, hoy por hoy, digo, como el líder, director general, ¿cómo va tu estilo de vida para construir todo este futuro? Y además, tu futuro, y digo, cero presión, pero el de muchas otras personas, ¿verdad? Mi estilo de vida es otro completamente. Empecé el negocio, yo no tenía la idea de ser empresario, realmente, nunca, no aspiraba a eso. Claro. Pero ser distribuidor de multinivel es hermoso, es bellísimo, tienes libertad, viajas, conoces gente, es muy divertido. Y antes del encierro, pues comías en un lugar, te invitaban a otro lugar, me tocó en muchas ocasiones ir a poblaciones en donde te sentabas y, por ejemplo, aquí en Puebla, en Chirushi, te hacen la comida enfrente, pues literal, pero en pueblitos con tortillas a mano de maíz azul, es bellísimo. Increíble. Eso se vive como distribuidor de multinivel. Pero me trataron tan mal en tantas empresas que entonces elegí hacer una empresa. ¿Y por qué elegí hacer una empresa? Porque me mandaron a comprar un bote de leche y no tenía dinero para comprar la leche. Y cuando es contigo, se siente feo, dices, ay, tengo buenos gustos, pero no tengo el dinero, ¿no? Así de, Dios me hizo bello, pero no millonario. Nos justificamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando le tienes que comprar a un ser pequeñito que no puede moverse, tú le tienes que comprar y no puedes, eso te rompe literalmente, literalmente te rompe. Algo equiparable para los que no tienen hijos sería como cuando sus papás tienen problemas y ellos no pueden ayudar a sus papás. O sea, si no tienes hijos, es así como con los papás. Claro. Es muy cercano, pero se siente horrible. Entonces, cómo era mi estilo de vida, era terrible, terrible. Hace rato mencionaba, Javier, que hay gente que hace multinivel y que vive el multinivel como empleado. Yo viví así. Porque no tratamos al multinivel como lo que es múltiples niveles de distribución de riqueza, lo tratamos como un empleo y no hacemos un sistema. Hacemos lo que hacemos, pero no duplicamos la información. Entonces, a partir de ese momento en donde me vi literalmente de rodillas fue cuando dije, tengo que hacer algo sistematizado, ya no puedo buscar otra empresa abusiva, tengo que crear una empresa y hoy mi estilo de vida es, es que ya hablar de dinero y de cosas ya no va, ya no va eso. pero no sé, solo voy a poner un ejemplo. Sí. Desde que creé la empresa al día de hoy he cambiado 14 veces de carro. Wow, cada seis meses. Ya, y todos, órale. Wow. He cambiado 14 veces, entonces, y eso solo es el carro. Claro. Entonces, mi estilo de vida es otro completamente y la gente se pregunta qué es lo que, bueno, van a decir, pues sí, eres el dueño. Quiero que entiendan algo. Cuando empecé, y esto es algo que Javier sabe, es una persona y ya, era yo y la idea y nadie creía y nadie quería y todo el mundo decía que esto era un juguetito. Bueno, ya vamos para ocho años y no es un juguetito y es algo muy serio y dijeron que el sistema iba a cambiar, que no se podía dar el 70%, ya no se da el 70%, tenían toda la razón, ahora se da mucho más, mucho, mucho más porque el objetivo era hacer que la gente tuviera poder. Entonces, el llegar a tener esta clase de beneficio, de estilo de vida es porque cambias tú como persona. Siempre tenemos la mentalidad porque así es como se enseña como al público en general, el que no tranza no avanza, el que se fue a la villa perdió su silla, el que nace para maceta del corredor no pasa, a qué le tiras cuando sueñas mexicano. O sea, siempre decimos eso y esto tiene, no sé, yo creo que ocho meses que lo dije en algún programa en donde es la frase de ¡ay sí, ¿no? y la risita cuando dices yo voy a tener un supercarro, una supercamioneta, una supercasa y lo dices y termina riéndote porque en realidad no lo crees, ¿por qué no lo crees? Porque en tu cabeza está que estás pobre y vas a continuar pobre, entonces primero es el cambio en la mentalidad que en mi caso fue porque no podía comprar ni un bote de leche que estaba bastante caro en ese entonces casi 900 pesos, los niños ahora nacen como con muchos problemitas, ¿no? ¿qué está pasando con la genética? hay que hacer un Benelius para embarazadas hay que hacer un Benemilk Benelius sí, sí, buena idea, ¿eh? sí ok de hecho medítalo, medítalo si quieren sí, sería buena idea como un Benelius Kids ándale, Benemilk algo, sí, pues es buena idea la verdad una necesidad ya apareció la creatividad ya ven siempre ok espéralo pronto Benelius bueno, no sé cómo se va a llamar pero sí vamos a tener la buena leche claro, claro y ya después de la vuelta que nos dimos el estilo de vida que tengo es extraordinario el estilo de vida que voy a tener en los próximos cinco años va a ser internacional es ¿a dónde vas? no sé me voy un fin de semana un mes a Guatemala selva vámonos a una casa a Guatemala y el top ten va a estar invitado por supuesto tienes que estar ahí tienes que estar ahí tienes que estar ahí definitivo parte de los grandes beneficios pero esta clase de vida yo trato a la gente como como yo pienso como yo creo que puedo crear cosas grandes entonces yo trato a la gente de la misma forma les digo nada más es cuestión que quieras y dentro de todo lo que hablamos el día de hoy empezó Javier diciendo algo importante que para que esto funcione tienes que tomar una decisión y les juro que por ejemplo uno más uno dos ¿cuál es la complejidad de uno más uno? nada bueno ¿cuál es la complejidad de tomar una decisión? nada pero curiosamente si les se les hace muy complejo tomas la decisión de hacer algo en serio para que tu estilo de vida cambie y no lo hacen y en realidad tomar una decisión es decir si lo voy a hacer en serio uno más uno dos pero como no has tomado la decisión por eso sigues en el estilo de vida que tienes actualmente y no lo has elevado a otro nivel entonces ¿sí era esa la pregunta? sí justo va bien va bien conclusión desarrollo perfecto porque ya vi que ya vi que así como de hey chavo no 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 estuvo magnífico magnífico y creo que es como la conclusión perfecta ¿no? para tener este estilo de vida distinto y disfrutar de los beneficios y así como todos estos líderes tú también puedes hacerlo y adivina cómo con una decisión y adivina quién la tiene que tomar tú yo cada uno es bien personal pues Beneliders por favor cómo le hacemos cómo los contactamos dónde están ahora sí su información para que pues aquellas personas que se están topando con este video por primera vez quieren conocer más de Benelate o están aprendiendo o quieren este coach este guía entonces puedan encontrarlo en ustedes por favor su contacto Facebook redes sociales todo Javier Medrano en Facebook YouTube Instagram y me pueden encontrar también en el 312 124 53 51 y va a ser un placer ayudarte a construir tus sueños piénsale tu familia merece un estilo de vida diferente no pasa nada tú dinos hay de todo a mí me encuentran en Facebook como Carmela Tavares o a través de mi WhatsApp 312 124 53 31 queremos ayudarte a que llenes tu refrigerador ay guau qué bello sí es cierto aquí a mí me encuentran en Facebook como Ale Moreno y también en mi WhatsApp al 22 23 627 440 créeme si tomas la decisión estarás en el mejor equipo eso y a Daniel lo encuentran aquí en BNL en la avenida que es 23 ahí me encuentran en la oficina en el cintillo que está apareciendo aquí está apareciendo toda su información no pasa nada pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes qué increíble Colima Puebla todos nosotros toda la gente que seguro que magnífico que a través de redes sociales hoy también comprobamos eso podemos crecer nuestro negocio podemos llegar a otras personas conectar con otras personas y hoy ese era el objetivo BNLíder entonces espero que lo hayas disfrutado que hayas tomado apunte que hayas aprendido de su experiencia y que de verdad en una decisión puedes tener un estilo de vida completamente diferente todo depende de ti así de fácil yo soy Karen Cortázar nos vemos el próximo lunes y esto fue Mejor Así con BNL adiós Mejor Así con un rumbo más seguro y hazlo por ti vuela como un olivir bate tus alas sin descanso mejor así